¡Hola, hola! Un saludo fraternal. ¡Qué bendición que sigamos escuchando estas reflexiones sobre el Catecismo de nuestra Iglesia Católica! Les dejamos con Monseñor Munilla. ¡Bienvenidos! Número 96 del compendio del Catecismo. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Recordad que en el número anterior hablamos de Santa María, Madre de Dios. Ahora hablamos de otro de los dogmas católicos. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida Inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Bueno, recordad que María fue elegida para que a través de ella viniese al mundo el que iba a ser el que no tenía pecado. aquel que estaba limpio de pecado, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Dios quiso que aquella que concibiese al que no tenía pecado fuese también ella preservada del pecado original, fuese preservada de ese pecado en el que todos nacemos. Por una parte, porque es una muestra de amor, de amor del Hijo hacia la Madre. Jesucristo es el Redentor de María, claro que es el Redentor de María, y la ha redimido de una manera más perfecta que al resto de toda la humanidad, porque los demás hemos sido redimidos una vez de haber caído, pero ella fue preservada de ese pecado por un amor especial de su Hijo y porque convenía que la que iba a ser Madre del Redentor estuviese perfectamente redimida. En el siglo XVII, Calderón de la Barca escribió un autosacramental que se llama La Hidalga del Valle, muy bello, y Calderón de la Barca escribe ese autosacramental para fundamentar cómo María ha sido concebida sin pecado original, ha sido inmaculada. Se habla de una hidalga que, yendo por el valle, donde existe un hoyo, un hoyo en el que todos, cuando pasan por ese lugar, caen inexorablemente uno y otro, y después de haber caído en el hoyo, son, sin embargo, rescatados y extraídos de ese agujero. Sin embargo, ella, antes de haber caído en ese hoyo, en ese agujero, es avisada, es advertida, es preservada para no caer en él. Bueno, pues ese autosacramental, Calderón de la Barca, lo hizo para hacer desde él una apología, una apología literaria del por qué María es la perfectamente redimida, porque ha sido preservada. Hay dos maneras de ser redimidos. Una es la de, después de haber caído, ser limpiados, y otra es la de ser preservados. María ha sido la preservada. La definición dogmática de la Inmaculada Concepción es tardía, es del año 1854, fijaros bien, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que se comenzase a creer en la Inmaculada Concepción cuando vino la definición dogmática. Mucho antes, mucho antes, la Iglesia ya confesaba a María como Inmaculada, porque en el fondo está implícito en algunos textos, especialmente en ese llena de gracia que está en Lucas 1.28. Salve María, llena de gracia, que jaritomene. La que es llena de gracia no puede, si está llena de gracia no es compatible con que en ella exista ni siquiera el pecado original. La plenitud de la gracia no es compatible con una cierta presencia de pecado. Y bueno, pues eso, ese dato existió, y curiosamente fue el pueblo de Dios el que fue por delante de los pastores, y especialmente ha sido España, pues el lugar en el que más se aportó para aquel mundo, desde la devoción mariana tan grande que se ha cultivado en España, que fue conocida y es conocida como Tierra de María, se hizo un gran servicio al resto de la catolicidad para la confesión de María como la Inmaculada. En muchas coplas populares, el pueblo cristiano, en el siglo de oro español, cantaba de la siguiente manera, decía, para concluir que tenía que ser Inmaculada, decía, si Dios quiso hacer la Inmaculada y no pudo, entonces es que no es Dios. Y si pudo hacer la Inmaculada y no quiso, entonces es que no es un hijo, no es un buen hijo. Por lo tanto, concluyamos que pudo y quiso. Su madre es la Inmaculada de Concepción, es un silogismo verdaderamente muy hermoso, porque es obvio que nacía de corazones inocentes y enamorados de Dios, no sin grandes teologías, como podéis observar. A ver, si quiso y no pudo es que no era Dios, entonces ese hijo que no era Dios, ¿o qué? Y si pudo y no quiso, ¿qué pasa? Que era un mal hijo, pues obviamente a su madre la tuvo que hacer Inmaculada. Bueno, pues es hermoso ver cómo el pueblo de Dios ha concluido que convenía que la Madre del Redentor fuese plenamente limpia, limpia de pecado. Y de esa manera también en ella brillase, como en nadie más, brilla la plenitud de la redención que su hijo Jesucristo ha venido a traer al mundo. ¡Qué buena reflexión de este numeral! Sigamos unidos entonces aprendiendo cada vez más sobre nuestro catecismo. Seguimos mañana. No se les olvide. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!